Comenzamos los play-offs de fantasy fútbol en algunas de las ligas, otras estarán jugando su última semana de temporada regular. Juegos de eliminación directa ya, aquí ya no vale el, no importa, la próxima semana me recupero, nada, aquí es ganar y darlo todo o despedirse del campeonato. Si tú también estás buscando hacerte de uno de estos para tu vitrina fantasy fútbol, no te puedes perder el Startup System de la semana 13. Al coreback que hay que alinear con confianza esta semana es Ryan Tannehill. La temporada del coreback de los Titans ha sido de rachas, la primera increíble para muchos generando al menos 19 puntos en 4 de 5 juegos y al menos 27 en 3 de esos 5. La segunda racha, la negativa, fue en los siguientes 4 juegos en los que no logró terminar en el top 12 ninguna de esas semanas. Pero la buena racha ha vuelto y desde la semana 11 ha generado nuevamente al menos 19 puntos. Es el quinto coreback más prolífico en fantasy en las últimas 3 semanas y enfrentará a unos Jaguars que tienen 6 juegos consecutivos, permitiendo al menos 250 yardas y 2 touchdowns a corebacks rivales. Regresó Miles Gaskin y como era de esperarse, reclamó el rol que había estado teniendo previo a lesionarse. Jugó en el 71% de snaps y tuvo el 70% de los toques totales, generando un total de 141 yards. No hay que olvidar que ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada, teniendo volumen como caballo de batalla, y aunque en el juego terrestre no ha sido tan eficiente, ha demostrado tener manos muy confiables en el juego aéreo. Es el running back 3 en porcentaje de pases atrapados con un 86.5% y el running back 9 en yardas por recepción con 7.8. No hay que temer al enfrentamiento contra los Chiefs, es factible correrle a esta defensa. En los últimos 4 juegos han permitido 376 yardas terrestres, 197 por aire y un total de 4 touchdowns. En la posición de wide receiver me gusta Brandon Ayuk de los 49ers. En sus últimos 4 juegos, promedia por juego 10 targets, 6.5 recepciones, 94 yardas, 0.75 touchdowns y 20.20 puntos fantasy. Solo para referencia, Devante Adams en los últimos 4 juegos ha promediado 23.6 puntos. El novato se caracteriza por su versatilidad y capacidad de generar yardas después de la recepción. Y a pesar de que su volumen no ha sido constante a lo largo del año, es el wide receiver 9 en targets en zona roja y el wide receiver 14 en touchdown. En papel, el enfrentamiento contra Washington no es favorable. Sin embargo, esta defensa ha permitido 516 yardas y 4 touchdowns a wide receivers en las últimas 3 semanas en enfrentamientos contra Bengals, Cowboys y Steelers. Otro jugador que ha estado enrachado es el tight end Robert Tonian de los Packers. En las últimas 3 semanas ha tenido la combinación perfecta de oportunidad y producción. Ha tenido 5 targets y al menos 4 recepciones en cada uno de esos 3 juegos y ha generado al menos 39 yardas y ha anotado un touchdown en cada uno de ellos. Quizá Tonian sea demasiado dependiente de touchdowns para redituar números top 8, pero tiene un piso estable. Si quitamos la producción de puntos producidos a través de los touchdowns en ese lapso, de todos modos se colocaría en el top 12 de tight end. No hay duda que es el segundo jugador más buscado por Aaron Rodgers en estos momentos y deberán sacar provecho del enfrentamiento contra los Lions. Les pido por favor, les imploro, no confíen en Cam Newton en sus playoffs. Quizá sea demasiado obvio colocar a este coreback en el sitem, pero estoy seguro que su actuación top 10 de la semana pasada le va a cerrar el ojo a más de uno. Sin embargo, en las últimas 2 semanas sus números por aire son terribles. Ha completado 21 de 37 pases y ha lanzado un total de 153 yardas. Sus números por tierra han salvado sus actuaciones toda la temporada. Promedia 10 puntos fantasy por tierra y la semana pasada volvió a tener dos touchdowns por esta vía. Aunque esta producción terrestre es deseable en fantasy para un coreback, vean a Kyler Murray o a Josh Allen, Newton no es versátil porque su potencial se reduce solo a lo que hace con las piernas. Los Patriots son la tercera ofensiva con menos puntos fantasy generados esta temporada y el enfrentamiento contra los Rams es brutal como para considerar. Puede ser una semana desastrosa. El running back Zach Moss de los Bills tuvo un error terrible en el juego contra los 49ers con un fútbol dentro de la yarda 5 y fue borrado por completo del mapa después de eso. En gran parte de la temporada fue líder del ataque terrestre de los Bills, pero eso ha cambiado en semanas recién. En los últimos 4 juegos ha sido superado por Singletary en porcentaje de snaps jugados en acarreos, en targets y en yardas total. Moss ha pasado a segundo plano en esta ofensiva y además enfrenta a los Steelers, el segundo equipo con menos puntos fantasy permitidos a running backs este año. Jameson Crowder de los Jets es otro de esos jugadores que pueden ocasionarles caer en una trampa y con él se combinan dos factores. Primero, que viene de haber dado un muy buen juego la semana pasada con 22 puntos fantasy y terminando entre los 8 mejores receptores. Y segundo, que en el papel luce como un enfrentamiento favorable, pues los Seahawks son el equipo que más puntos han permitido a wide receivers en toda la temporada. Sin embargo, Crowder no ha tenido más de 7 targets, 5 recepciones, ni 50 yardas en ninguno de sus 4 últimos juegos. Esto es muy poco volumen como para confiar en él y además la defensa de Seahawks ha mejorado bastante en las últimas semanas. La viabilidad fantasy de Austin Hooper fue muy fugaz. Después de terminar entre los 12 mejores de las semanas 4 a las 6, ha vuelto a pasar a ser inutilizable desde entonces. Tiene 4 semanas pasando casi desapercibido por Baker Mayfield, teniendo 2 targets en 3 de esos 4 juegos. Sus actuaciones han sido tan pobres que ni anotando touchdown en semana 12 contra los Jaguars, pudo colarse entre los 12 mejores. Recuerden que no existe mejor herramienta para tomar sus decisiones de a quién sentar y a quién alinear que consultar los rankings constantemente, casi diario, hasta que puedan conseguir tu alineación ideal. Muchísimo éxito y suerte en sus enfrentamientos de esta semana, excepto si juegan contra mí. ¡Gracias!